Sumiyanu Achirinuku Ausuari Kakatukua, Kankui Konakwe, señora ministra. Bienvenida señora ministra y todos sus acompañantes a este El Corazón del Mundo. Este es un proceso que tiene un tiempo significativo de desarrollo. El gobierno nacional expidió el decreto 870 en 2014, por medio del cual se creó la Mesa Única Nacional para tener interlocución y diálogo con la Cumbre Nacional Agraria Campesina, Étnica y Popular. De esas iniciativas presentadas a la Cumbre Agraria, se priorizaron seis que fueron presentadas por la UNIC, la iniciativa número 12, la construcción, mejoramiento y dotación de 13 infraestructuras de las instituciones educativas del pueblo Cancuamo en el municipio de Valledupar, en el departamento del Cesar. De otra parte, también en el marco de la Cumbre Agraria, se priorizaron seis iniciativas presentadas por el proceso de comunidades negras. Estas obras comprenden construcción, mejoramiento y dotación para 19 infraestructuras educativas, incluidas tres residencias escolares, en cuatro entidades territoriales certificadas en educación también, que quisiera destacar las que corresponden a Valledupar, Vichada, Nariño y Tumaco. Esencial que consideremos entonces que en el marco del proceso que estamos avanzando y sellando hoy aquí, se asignó el 100% de los recursos por parte del Ministerio de Educación Nacional para financiar la fase de obras de los 19 proyectos que hemos mencionado y a partir del 16 de marzo queda suscrito entonces este contrato entre el Ministerio de Educación y FINDETER para garantizar que estas obras llegan a feliz término. Creo que ha sido muy valioso y con eso, señora Ministra, queremos mandar un agradecimiento y un mensaje al señor presidente Gustavo Petro y a la vicepresidenta Francia Márquez, porque gracias a ello y la voluntad del Ministerio pudimos en esta última parte materializar y acordar este sueño. Muchas gracias al presidente y a la ministra Aurora Vergara por enfocarse y ayudar a estas comunidades que necesitan estas infraestructuras para tener una educación mejor. Colombia Potencia de la Vida